Y el jueves pasado la Suprema Corte de Justicia absolvió al ex dirigente Tupamaro Héctor Amodio Pérez tras desestimar el recurso presentado por la fiscal Estela Llorente contra la decisión del Tribunal de Apelaciones que había revocado el procesamiento. Recordemos que Amodio Pérez había sido procesado con prisión en 2015 por la jueza Julia Estarico por reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados, ya que consideró que había señalado a los militares la identidad de los militantes del MLN que luego fueron detenidos. Estamos ahora con Héctor Amodio Pérez. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, no tienen por qué, al contrario. Bien, y bueno, luego de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia dijo que le va a iniciar un juicio al Estado. Exacto. ¿Qué implica ese juicio? ¿Qué monto tiene? Genérico, había dicho, ¿no? Bueno, sí, yo dije una reclamación, quise decir, por la prisión indebida, que es el, digamos, el inicio de la reclamación. Esa prisión indebida ha tenido lo que yo le llamo una serie de efectos colaterales, como ha sido, he tenido que vivir en condiciones precarias, en un país que ya no era el mío, sustentado por familias que no estaban tampoco en una situación económica abollante, por amigos, por amigos antiguos y por nuevos amigos que he hecho en esta etapa. La merma en el aporte de mi trabajo para mi familia en España, que también ha tenido repercusiones desde el punto de vista económico muy importantes. Y voy a reclamar hasta la comisión que el Banco República me cobró 543 pesos por devolverme el dinero de la fianza que tuve que depositar para poder viajar. Cuando fui a cobrar la fianza, dinero que me habían dejado, que me habían prestado, me encuentro con que el Banco de la República me hace un descuento. Una retención. Una retención de 543 pesos. Y también lo voy a reclamar. ¿Por qué es esa retención? Porque es normal el Banco de la República cobrarla. O sea, yo estoy obligado a depositar una fianza para ejercer un derecho. Bien. Lo ejerzo, viajo, tardo un mes en recuperar el dinero de la fianza y luego cuando lo voy a cobrar, no se me devuelven en la totalidad, se me devuelven. Bien, es una conversación del Banco. Ahora, usted vino en 2015 a presentar su libro. Sí. ¿Nada de lo que pasó se lo habían advertido? No, yo vine a presentar un libro en una situación legal absolutamente limpia. No tenía ninguna cuenta pendiente ni con la justicia ni con la policía. Mis delitos que cometí, evidentemente, estaban prescritos, amnistiados, etcétera, etcétera. Y yo venía a un país que yo creía que gozaba de garantías legales. Pensé que venía a un país democrático. Me encontré con que no era así. Pero venía con otra identidad también, ¿no? Uy, delitos fueron muchos. De asalto a bancos, secuestros. Pero venía con otra identidad. En su momento, Bonomi manejó esa posibilidad, que la detención tenía que ver porque usted era una persona cuyo pasaporte decía otro nombre. Sí, claro. Es que yo, como dijo la jueza Marcela Pereira, que fue la que me devolvió el pasaporte español en la primera instancia, impelido por causa de fuerza mayor, si yo estaba condenado a muerte por un hecho que no había cometido, me vi obligado a adoptar otra identidad. Entre otras cosas que dijo, en cuanto a la demanda, ¿no? ¿Piensa demandar al juez Luis Charles por las apreciaciones que tuvo y también a periodistas? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque primero lo de Charles, ¿no? ¿Por qué? Porque Charles, que es el que redactó el auto en el cual se desestima el procesamiento, hace una serie de consideraciones de tipo personal que no venían al caso, porque él debió limitarse a decir que el tribunal desestimaba el procesamiento. Y él lo que hace es decir, no tenemos más remedio que ponerlo en libertad, porque estaba amnistiado, porque el juicio, el procesamiento está viciado de toda nulidad, pero este hombre es esto, esto, esto y esto, que no correspondía. ¿Y usted admite haber señalado a exmilitantes Tufamaros? No, no, no. Porque el fallo no habla de eso, ¿no? No, 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 es que no está aprobado. Ese es uno de los fallos fundamentales de la resolución. O sea, yo estoy luchando para que quede claro que yo no realicé los señalamientos. Julio Marigales dice que lo marcó. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema. Bueno, el juez Charles y la Suprema Corte de Justicia no entran a considerar el tema de fondo, que es si los señalamientos se produjeron, porque yo ya estaba amnistiado. Claro. Entonces, yo acepto la resolución de la Corte, lógicamente, pero voy a seguir trabajando para demostrar que esos señalamientos no se produjeron. No se probaron. ¿De qué forma va a seguir trabajando? Bueno, publicaré lo suficiente, tendré las apariciones públicas, aportaré las pruebas que vaya consiguiendo en cada momento. Ahora, ¿usted cuenta con alguien del MLN que esté de su lado? ¿Cómo? ¿Cuenta con alguien del MLN que esté de su lado? El MLN no existe, vamos a hablar... Bueno, alguien que hace parte del deseo, porque todos lo han tratado de traidor. Sí, 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 lo que pasa es que hubo un acuerdo a partir de 1972, donde el MLN es llevado a la debacle por una política suicida, llevada adelante por los mismos dirigentes que luego me acusarán, porque yo fui un disidente, un opositor a esos planes, y lo era desde el año 1970. O sea, yo estuve dentro del MLN ocupando puestos de dirección, pero discrepante con la línea política y militar que el MLN estaba llevando adelante. ¿Y usted en ese momento fue de frente con su postura? ¿Cómo? ¿Usted en ese momento fue de frente con su postura? Dijo que... No, no, yo perdía las discusiones en el seno de la dirección y trabajé dentro del MLN llevando adelante una política con la cual yo no estaba de acuerdo, pero disciplinadamente trabajé en aras de conseguir esos objetivos. Lo que pasa es que yo sabía que íbamos al desastre. ¿Por qué va a demandar a algunos periodistas y a quiénes? No, no voy a decir a quiénes porque en su momento se sabrá. ¿Pero son varios? Sí, yo he sido tratado en determinados programas de prensa, de televisión, de una forma absolutamente desconsiderada, sin que se aportaran pruebas que certificaran sus palabras, y yo considero que tengo derecho a reclamar por injuria, por disfrazión. También dijo que Leuterio Fernández Guidovro fue el traidor más grande porque entregó a Sendik y a otros dirigentes. Bueno, no fue solo Fernández Guidovro. No fue solo Fernández Guidovro. Yo lo que pasa es que cuando ustedes me dicen quién fue el mayor traidor, pues elegir uno es muy difícil, es muy difícil. Porque a partir de junio del año 1972, los dirigentes presos del MLN, Fernández Guidovro, Rosencóf, Manera, Marenales, entran en una serie de negociaciones con las Fuerzas Armadas que terminan con la detención de Raúl Sendik. El nieto Fernández Guidovro era partidario y Rosencóf. ¿Pero a usted le consta eso o cómo se dieron los hechos lo hace suponer? No, no, pero si lo han publicado ellos. Está en los libros. Si ustedes leen las historias que escribió Fernández Guidovro, ahí surge claramente el intento de tupamarización al ejército, el trabajo en las comisiones por los ilícitos... ¿Y usted no colaboró con los militares? Perdón, vamos a terminar el tema de Fernández Guidovro. Fernández Guidovro fue el gestor, junto con el coronel Trabal, de un intento de golpe bueno. Entonces, los que trabajaban para tirar abajo las instituciones, no fue Héctor Amorio Pérez como se dijo, fueron los dirigentes presos del MLN, con Eleuterio Fernández Guidovro a la cabeza. Yo he colaborado con las Fuerzas Armadas y lo he reconocido. Soy el único que ha reconocido. ¿En qué colaboró? Le ordené al entonces teniente Armando Méndez una documentación que él creyó que era de vital importancia y que tenía que ver nada más y nada menos que con evitar que las Fuerzas Armadas se mataran entre ellos. ¿Y a cambio de qué hizo eso? ¿Del salvoconducto? Claro. Bien. A mí se me... Me quedó una pregunta pendiente que me dijo, ahora ya le respondo eso. Lo de Marinales, lo de Marinales. Exactamente. En julio de 1972, mi madre estaba convalesciente de una enfermedad coronaria y el capitán Aguirre Garay me llevaba a ver a su madre, a mi madre. Esto que parece una cosa extraordinaria, no lo fue porque una de las cosas que no se dice es que si bien los militares actuaron en algunos puntos con extrema dureza, en otros fueron, dejaron en evidencia ciertos rasgos, digamos, de humanidad. Entonces, el capitán Aguirre Garay me había dicho, yo veo a Engler todos los días por la rañaga y 8 de octubre. Muy bien. Cuando me lleva el capitán Aguirre Garay a casa de mi madre y doblamos por 8 de octubre y agarramos la rañaga, me dice, ahí viene. Cuando yo levanto la cabeza y miro a la persona que él me señala, yo veo que no es Engler, veo que es Marinales. Y este hombre hace parar el camello, la camioneta, se baja y se dirige hacia el que él cree que es Engler. Y yo le digo, no es Engler, es Marinales. Lo va a matar porque vi el gesto de Marinales. Marinales ve venir un militar con una metralleta colgada al hombro y dice, esta es para mí. Y que lo que hace, lo que hizo, sacó la granada y la tiró. Pero yo no señalé a Marinales. A mí, el capitán Aguirre Aray me dice, ahí viene Engler. Y yo le digo, no, no es Engler, es Marinales. ¿Cuándo se vuelve a España? En cuanto pueda. ¿Y la idea suya es afincarse de vuelta ya? Sí, tengo mi vida encarrilada en España y dejaré aquí cosas pendientes que las resolveré unas por internet y otras tendré que venir y estaré viajando. Seguido. Asiduamente. Bueno, ya dijo, va a trabajar también para limpiar esa imagen y dar su versión, así que estaremos... por supuesto, no, hay mucho, la historia recién empieza a conocerse. Muy bien. Héctor Amodio Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por el café. Gracias. Ya tenemos a Ale y a Cuca esperando para...